Un día importante para el PIB en el que recobramos actualidad después de algunos años en los que se nos había privado por una ley electoral totalmente injusta la posibilidad de hacer enmiendas a unos presupuestos importantes, fundamentales para todos los canarios, pero especialmente para los lanzaroteños. Ahora, asistimos un año más a una aprobación de unos presupuestos con marcado carácter, vamos a decir, insensible frente a los conejeros y frente a la realidad de las diversas demandas, reivindicaciones no solamente de las 140.000 personas que vivimos aquí, sino de las instituciones que nos representan. Sabemos todos que vivimos en una época de constricción económica, en una época difícil desde el punto de vista financiero, a nivel privado, pero también a nivel público. Y dentro de ese marco, siendo totalmente respetuosos con la realidad canaria, es donde el Partido de Independientes de Lanzarote va a presentar las enmiendas conjuntamente con Nueva Canaria dentro, constituidos del grupo mixto. Supongo que habrán hecho ustedes una valoración, al igual que ha hecho este partido, de cuáles son los presupuestos de la comunidad autónoma, unos presupuestos que aumentan aproximadamente un 4,47% respecto a los presupuestos del ejercicio anterior. Y donde también aparece un capítulo por isla en el que una vez más, y a pesar de ese aumento, Lanzarote se resiente. Se resiente porque disminuye la cantidad que en materia de inversiones o transferencias para inversiones se consigna respecto al anterior ejercicio, respecto al anterior presupuesto. Tal es así que para este año 2012, como ustedes bien saben, solo hay 64 millones destinados a la isla partida, que ahora vamos a ir desglosando para que podamos entenderlo todos perfectamente. Saben ustedes que dentro de ese capítulo 6 para inversiones o 7 para transferencias de inversiones a Lanzarote, y dentro de esos 64 millones hay dos grandes partidas. Una, que como saben es la carretera de la circunvalación, a la que le toca 27 millones de euros, y otra importante que es el Fondo de Coordinación y Cooperación Municipal, las transferencias que se designan, que se habilitan desde el Gobierno de Canarias para los ayuntamientos para su normal funcionamiento. Si sumamos esas dos partidas de 27 millones y 8 millones, veremos que la realidad es que superan los 35 millones de euros, lo que supone prácticamente la mitad de la supuesta capacidad inversora que el Gobierno de Canarias va a destinar a Lanzarote. Con eso, lógicamente, lo que queda es un panorama, si no paupérrimo, si es verdad que es desalentador frente a las reivindicaciones que las diferentes instituciones, los diferentes ayuntamientos, pero también diría que las diferentes formaciones políticas representadas en cada una de esas instituciones, tenían como esperanza para este ejercicio. El día 1 de diciembre se celebró en el Cabildo de Lanzarote un pleno en el que el Partido de Independientes de Lanzarote llevaba una moción, una moción que fue aprobada por unanimidad, pero que curiosamente no ha sido hasta el día de hoy trasladada a ninguno de los ocho diputados que por la circunscripción electoral de Lanzarote representamos a esta isla. Parece que existe por parte del Grupo de Gobierno la voluntad de esconder, de silenciar cuáles eran las quejas, no solamente de esos grupos que fundamentan el Gobierno, sino también de aquellos que desde la oposición habíamos hecho nuestras aportaciones. Tal es así que 12 días después de la celebración de ese pleno, que como les decía fue el 1 de diciembre, el PIL lo que ha optado con este diputado que les habla es de presentar las enmiendas que había llevado a cabo en el pleno, que había presentado en el pleno, sin entrar en consideración y vista la falta de voluntad de las demás formaciones políticas, a considerar las otras. De todas maneras, podemos cifrar un conjunto de alegaciones, como les decía, inmersas dentro de las que el Grupo Mixto va a presentar en conjunto, que se dividen en tres grandes áreas. Por una parte, el área educativo, por otra parte, el área sanitaria y, por último, el que hace referencia al de las infraestructuras. Son 12 enmiendas. Saben ustedes que fue rechazada la enmienda a la totalidad, que también el Grupo Mixto presentó en el primer debate sobre los presupuestos, y no ha quedado más que la posibilidad de presentar estas enmiendas parciales, cuyo plazo expiraba hoy a las 10 de la mañana. Entramos a valorar las educativas. Hay tres colegios para los que el PIL presenta enmiendas. El primero es el de La Destila, en Arrecife, por un valor de 2.250.000. El segundo es el del Centro de Educación Infantil y Primaria del Quintero, en San Bartolomé, que saben ustedes que este diputado también presentó una enmienda aprobada por unanimidad en la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento de Canarias, y para ello presentamos una enmienda por un valor de un millón y medio de euros. El tercer colegio es el Colegio de Educación Infantil y Primaria Genia, de Guatiza, en Teguise, con una valoración de 600.000 euros para la renovación, para la mejora de sus instalaciones. Y por último, respecto a los centros educativos, queda el Instituto de Educación Secundaria en Aría, al que me gustaría hacer una referencia, aquella presentación de la maqueta y supuesta primera piedra de unas obras que iban a verse culminadas meses después. Pues lo cierto es que con unas elecciones, con un cambio de gobierno en medio, no ha habido absolutamente nada de aquella promesa preelectoral que hizo Coalición Canaria con la entonces consejera de Educación a la cabeza, y para eso el Partido Independiente de Lanzarote presentó una moción de 2.500.000 para facilitar la construcción del Instituto de Educación Secundaria en Aría. Respecto a las infraestructuras sanitarias, me gustaría señalar la confinanciación del coste del personal del Hospital Insular del Cabildo. Saben ustedes que ha habido tradicionalmente y especialmente también en la última parte de la legislatura pasada conversaciones con el Gobierno de Canarias para posibilitar el sobrecoste que el Cabildo de Lanzarote asume de esas dependencias, y por eso, siendo coherentes con lo que hasta entonces manteníamos y seguimos manteniendo, presentamos una enmienda de 3 millones de euros para permitir, como le decía, la confinanciación del servicio sanitario del Hospital Insular de Lanzarote. La segunda enmienda dentro de la sanitaria es el Centro de Salud del Barrio de Arganalta, que también es una promesa preelectoral del Gobierno de Canarias para la que nosotros y para el inicio de las obras queremos destinar 600.000 euros. El siguiente aspecto sanitario que queríamos recoger era el del Centro de Salud en la localidad de Costa Teguise, una cuestión en la que trabajó el Grupo Pil, siendo responsable entonces del municipio norteño, del de Teguise, y para eso también hemos presentado una enmienda por valor de 600.000 euros. Respecto a la materia de infraestructura de inversión, el Partido Independiente Lanzarote presenta las siguientes enmiendas. Primero, la mejora de la red de aguas pluviales en Playa Onda, un proyecto que está sin terminar, sin ejecutar al 100%, para el cual nosotros hemos presentado una enmienda de un millón y medio de euros. La segunda es la del famoso Palacio de Congreso de Lanzarote, donde se había hecho un avance, donde se había puesto a disposición de las instituciones locales los terrenos y para el cual presentamos, aunque sea una cantidad poco significativa respecto al presupuesto total que supera los 30 millones de euros, podemos presentar una enmienda de 2 millones de euros para iniciar, no solamente finalizar por una parte la ejecución del proyecto, sino permitir que haya una partida abierta y que se vaya suplementando a lo largo del ejercicio. El tercer aspecto dentro de infraestructura que queríamos señalar era el desdoblamiento de la carretera Machera-Playa Quemada. Esta es una obra que está licitada y ejecutada incluso antes que el de la circunvalación de Arrecife y que, sin embargo, todavía no ha culminado los trámites de expropiación de los terrenos. Pues hemos presentado una enmienda para que se pueda acoger 3 millones de euros, que complementaría casi en su totalidad un tramo que no supera los 5 kilómetros y que, como le decíamos, se viene trabajando en el papel administrativo desde hace más de 4 años. El último aspecto que queremos reseñar dentro de la materia de infraestructura es la redacción del proyecto y el inicio de las obras del muelle de Playa Blanca. Siendo entonces yo vicepresidente del Cabildo y Gladys Acuña, la anterior legislatura, también alcaldesa del municipio sureño, pues se llegó a un acuerdo definitivo por el cual se contemplaba una única alternativa para la redacción de ese proyecto y para el inicio de la ejecución. Dos años después, el Gobierno de Canarias ha mostrado nula sensibilidad respecto a una infraestructura de primer nivel. Y después hay dos cuestiones en las que nos gustaría incidir, que son dos cuestiones en las que también el Cabildo ha hecho viejas reivindicaciones. Una es la cofinanciación en el coste del personal de la Escuela Universitaria de Turismo, que como ustedes bien saben, asumen 100% solamente el Cabildo de Lanzarote y para la cual nosotros hemos presentado una enmienda de 500.000 euros, suponiendo eso apenas el 45% del coste total. Y por último, una inversión en el Complejo Medioambiental de Sonsama, donde se han invertido, es verdad que cantidades importantes en los últimos años, pero sin el resultado esperado. En esa inversión en el Complejo Medioambiental hemos presentado una enmienda de un millón de euros. Siendo coherente con lo que les decía al principio de la intervención, del ámbito o del escenario económico presupuestario de cierta restricción que se va a mover para el año que viene, no solamente hemos querido dotar nuevas líneas presupuestarias, sino incluso dentro de las que tiene destinada la isla de Lanzarote, reequilibrarla para dar prioridad a aquello que no solamente el Grupo PIL considera que es prioritario, sino a aquello que los diferentes ayuntamientos le han trasladado a este diputado en el Parlamento Regional como prioridades para el desarrollo de la isla de Lanzarote y para el desarrollo de cada uno de los municipios. Esto es a grandes rasgos las 13 enmiendas en concreto, si no me equivoco, 13 enmiendas que el PIL quería hacerles llegar, que el PIL quería plantear con la crítica por adelantado de unos presupuestos que una vez más vuelven a dejar a Lanzarote, no solamente en la inversión directa a la cola de las islas canarias. Hay otra cuestión fundamental y en la que me gustaría también incidir y es la cuestión que habla de la financiación de las transferencias que los cabildos, que las instituciones locales, ejecutan sin ser su responsabilidad. Hay algunas transferencias que son per se del gobierno de Canarias que fueron transferidas en su momento con un cuadro financiero determinado. Años después esas competencias siguen estando ahí, pero los cuadros financieros se van cada vez reduciendo más, comprometiéndose por tanto la financiación y la capacidad que vaya a tener tanto Cabildo como otras instituciones locales para poder ejecutar esas encomiendas. Tal es así que me gustaría recordarles unos datos que hacen referencia a cómo han ido disminuyendo esas competencias transferidas en los últimos años. En el año 2010 esas competencias disminuyeron un 8,33%, en el año 2010 un 8,39%, en el año 2011 un 8,33% y en este ejercicio 2012 va a disminuir esas competencias un 3,37%. Es verdad que menos que el año pasado, pero es verdad que sigue la tónica de que aun cuando se mantengan esas competencias, la obligación por parte de Cabildo e instituciones locales de ejercer esas acciones, la capacidad económica que pone a disposición el gobierno es cada vez menor, con lo cual muchos de los servicios sanitarios, por ejemplo, se van a ver comprometidos. Tampoco hay que desdeñar el compromiso de los servicios educativos. Pues esta es una de las cuestiones que, alguna de las cuestiones que en general quería adelantarles saben ustedes que en las próximas semanas se debatirá en sede parlamentaria los presupuestos, no esta semana, probablemente se termine el 27 de martes, si no me equivoco, de diciembre debatir estos presupuestos, pero con este escenario pues no hace falta explicarles cuál va a ser el voto del Partido Independiente de Lanzarote, sobre todo si no se tienen en cuenta las enmiendas que no para nosotros, sino que para la generalidad de los lanzaroteños vemos como prioritarias o como necesarias. Hay algunas enmiendas, como le decía, que entran dentro del, que se reequilibran dentro del presupuesto que tiene asignado la isla de Lanzarote, hay algunas enmiendas que salen de disminuir, por ejemplo, la partida de la circunvalación de Arrecife, saben ustedes que van destinados 27 millones para una obra que cuesta poco más de 30 y que se va a ejecutar en tres años. Vemos que es un engaño del gobierno el destinar una partida tan grande a sabiendas de que no se va a ejecutar en este año. Por lo tanto, de esa partida y siendo realistas con las necesidades de Lanzarote, hemos destinado pequeñas cantidades, por ejemplo, para la circunvalación de, perdón, para la carretera de Macher a Playa Quemada o también para el puerto de Playa Blanca. Pero en total, pues supera aproximadamente 3, 5, 7, 9 sobre los 13 millones de euros están las enmiendas. Pero es verdad que es una evaluación global. Hay algunas que salen de otras partidas que están dentro del presupuesto y que no tocan a Lanzarote, pero hay unas que nacen de la redistribución de las propias partidas de Lanzarote. A Lanzarote ya no le vale lo que dice el gobierno de Canarias, que en esta isla le ponemos impedimento a todos. Yo creo que dentro de estas enmiendas que nosotros presentamos, que están en torno a los 14 millones de euros, hay algunas propuestas para las que ya existe suelo a disposición del gobierno de Canarias o para las que ya existe acuerdo entre las diferentes instituciones para poder ejecutar determinadas infraestructuras. Creo que ha existido una consigna por parte del gobierno de Canarias que es que para no endeudar más a la Administración se ejecute lo menos posible. Y esta consigna va a existir sin ningún lugar a duda el año que viene. Por eso hemos hecho unas enmiendas realistas. Es decir, no queremos que se nos engruecen partidas, por ejemplo, como le decía anteriormente, como la de la circunvalación, a sabiendas de que no se van a cumplir. Prefiero tener una partida menor, siendo conscientes de que se va a ejecutar al 100% y destinar parte de ese dinero a otras partidas para las que ya existe proyecto, existe suelo y existe la voluntad por parte de las Administraciones locales de ejecutar. Yo creo que no vale, no vale el eslogan que le viene muy bien a Calición Canaria y a otros partidos decir que en Lanzarote somos o ponemos el no por delante a todo. Yo creo que eso ya debe ser exterminado no solamente de la idea común de los lanzaroteños, sino de las relaciones que las instituciones de esta isla tengan que mantener con el gobierno de Canarias. Hay que ser más reivindicativo, hay que poner sobre las mesas las verdaderas necesidades y hay que pedirle al gobierno de Canarias que cumpla de manera eficiente con aquello que consignan los presupuestos para esta isla.